y Se va a hacer en el medio, ¿eh? Ojo Vamos, dale para adelante Ahora sí, buscá Buscá rápido, dale Para adelante, para adelante siempre Para adelante, siempre para adelante Ahí está, dale Agarra el medio Alante, alante, matala Vale, vale Dale Pasá, dale Pasá, dale Dentro Ahí va, Nacho Abrí, abrí Vamos, dale Seguro el pase Rápido, Nacho Rápido Dale, arriba Gauti Vení, vení Juega atrás Da la vuelta, Jeremy Pasá, Gauti Ahora sí Accomodate Dale, para adelante, hijo Pasá Aperí, aperí Nacho Rápido Rápido Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Date los cordones, papu Date los cordones, papu Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahora no, ahora no, ahora no Dale, Matías Vamos, Gauti Vamos, Gauti Vamos, Gauti Vale, vale Ahí, después entramos Nacho Sacalo Sacalo Y después entramos Ahí Al segundo, Alemia Ahí va, vale Vale, vale Vale, vale Volvé Ahora, Matías Solo, solo Abrí, papu Abrí Abrí, papu Dale, dale 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 Dale, 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 dale ¡Aprar! 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 Feli, abrimos. Feli, llévalo al medio. Feli, llévalo al medio. Ahí, ahí, da un cara, da un cara. Ahí va. Feli, en medio. Vamos Feli. Cerrado, vao. Llévala. Ahí va Bautista, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ahí va Nacho. Ven, 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 ven. Está bien, Mati. Dale, ven. Un rebote, eh. Vale, vale. De la frente, de la frente. Eh, yo, eh. Apárate, Mati. Te quedo como viene, eh. Má atrás, vale. Má atrás, después entramos. Bautista. Ahí va. Dale Nacho. Dale Nacho. Dale Nacho. Ahí está. Pida, pida, dale. Pedí Bauti, pedí Bauti. Arrimate Bauti, arrimate. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Date vuelta, date vuelta. Bien. Dale Nacho. Nacho. Nacho, metete más, Nacho, dale. Dale. Ahí, parate. Largo, largo Nacho, largo. Eso. Probalo, probalo. Retiro. Dale, viejo, eh, vamos. Dale, llora. Dale, dale, ¡Venga! Dale, ven ya. Dale, viejo. Buaaay. Así es, below. Bien, viejo, humo. Dale, hay que meterse viejo, dale, dale con ganas. Entonces va a llevarse. Eh? Vamos, vamos, chico, vamos, 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 vamos. Roja Roja está tranquilo, solo, solo ahora, ahora jugá jugá de vuelta, jugá, jugá medio Nacho 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 Nemi ahí va Nemi hasta la enmedio hasta la niña dale, dale, dale eso arrimese, dale, dale se vayan viejo llevala no te quedes, dale no te quedes, dale bien papu tranquilo Nacho, tranquilo que es nuestra vengan 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 abajo, abajo al pie dentro ahí va Nacho dale Nacho dale Nacho, dale 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 Nacho, no te quedes dale dale abri 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 papu la pedimos y nos venimos para este lado pedila papu papu dale, no te acerques tanto papu papu atrás venimos para acá ahí va ahora pedila vos Feli dale pedila Feli Nacho, llegamos al medio Nacho abri no te quedes dale abajo abri abri ahora si ahí va Nacho ahí va Nacho dale dale parale y tocamos parale y tocamos parale ahí va, seguimos tocando segui tocando segui tocando dale dale por afuera dale por afuera ahí va ahí va Feli dale Feli ¡Vuelvan! 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 ¡Volvés Feli! ¡Volvés a ayudar! ¡Saltá! ¡Vauti! ¡No te quedés! ¡Vauti! ¡Aguantala! ¡Pasalo Feli! ¡Pasalo! ¡Aguantala! ¡Ahí va Nacho! ¿Cómo será? ¿Dónde tengo la tabla? ¡Vuelvan! 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 ¡Casi lo estrenamos con un gol! ¡Papo! ¡Vení! ¡Vuelvan! No! Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Felic! ¡A ver! ¡Anda fueron desde los dos! ¡Ahí está los dos! ¡Están más seg La raya Bauti Dale por afuera Dale larga por la raya Dale larga Si la podemos dar vuelta Ahora si terminá Ahí va Dale Feli Bien los dos Dale Dale Ahí volvemos Vamos Dale 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 Ahí va Ahí va Ahí va Nacho No dispare, vamos a jugar Ahí va el boxe Ahí va, ahí va por atrás Dentro Ahí va Feli Feli tranquilo dale, vamos a asegurar Feli, Feli Si no la abrimos al costado Si no podemos patear Vale, un poquito más atrás Vale Abrí, seguí abriendo Ahí va Nacho Dale Nacho, dale Dale Nacho, dale Tranquilo Dale, dale Dame un pasito para atrás y después vamos de nuevo Nos están fallando todas las pelotas Nacho, abuela los pedidas, tranquilo Ahora que va a salir Dale, que vaya uno Vamos papu, vamos con ganas Vamos a la barrera Vamos a la barrera, Feli Nacho, dale barrera Dale, dale Dale, dale Arma la barrera, Tommy Yo la, yo el Con ganas vaya, vamos Aquí Tomi 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 Dale, 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 no mire Tomi Tomi Pedí vos y salí vos Hablá Se iba Nemi Se iba, dejala Ahí Nacho, dale, Nacho, dale Aguantala Aguantala Parala Dale, dale, dale Que ganás, dale, que ganás Dale, dale Dale, arriba, arriba Dale Dale, vau, llegá Dale, vau, llegá Dale, vau, llegá Ahora jugá Ahora jugá Jugá, jugá Dale Vení, papu, vení, vení Vení a jugar Vení, papu, vení Nacho, vení, Nacho No te quedes, pavo Bien, Nacho, bien, bien Dale, volvé Papu Siempre arrimate Arrimate así Vale, llegamos, vale Al revés, al revés, allá Dale, dale Vamos para acá primero Vale, atrás Atrás viejo Ahí Bien, seguí jugando Ahí jugando Ahí jugando Ahí jugando Bien, Nacho Bien, Nacho Bien, bien, bien Dale, dale, dale Bien, Nacho, tranquilo Pongo las patas, papu Arrimate, Nacho Meli, está muy abierto Ahora jugá Vamos a arrimarlo Están los tres parados Allá, viejo Feli, salí a buscar a vos Acercate con él Vos, Feli Son dos, son dos Ahí va, Nacho Aguantá Aguantá, Nacho Nacho Aguantá la de frente Aguantá, Nacho Aguantá, Nacho Aguantá, que es full, dale Aguantá, que es full Aguantá, Nacho ¡52! ¡Juega! Juega, 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 nata. ¡Abrí! ¡Abrí con nata! ¡Pisad con la pelota, nata! vamos por el piso adelante dale Fanny ven ahi ahi va ahora si jugan ahora si hasta en medio nata bien nata bien nata bien ahi mas atras mas atras mas atras mas atras mas atras que pasa dale dale ahi va nata ahi esta dale dale esa que pasa la pelota dale 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 hay que meterse hay que meterse mas atras despues entramos dale che vamos para adelante dale 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 bauti toque toque Barrera Barrera Feli Barrera ponete Feli oj Pónganse los dos, vale, marcá vos. Poco el toque. Marimos rápido. Vale, 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 ¿qué pasa? Hay que marcar. Pará, pará. Pará, pará. Pegále, pegále, ¿cómo viene? Eso. Vale, vale, vale. Vale, vale. Larga. Ahora andá, ahora vení, dale, vení, vení, dale, para atrás. Ahí va. Pasá, vale, pasá, vale. Papu, hey, los dos ahí. Pará, lo loco. Labriano, dale. Los dos solos van a quedar. Papu, Bauti, vean los dos solos. Mati, vean los que es el círculo. Dale, Nacho, con los puños. Alá, marcálo. Sacá de la mano, alá. Vale, Peri. Ahí está, Matiá. Vale, vale, vale. Anda en medio, Valen, ahora. Quedate en el medio. Jútesé, jútesé. Dale, Peri, dale, dale. Hay que recuperar, hay que recuperar ahora. A la pelota, a la pelota. Mira, basta. Dale. Anda. Pasa, Feli. Pasa, Feli. Bien. Ahí jugando. Bien. Ey, Bauti, a pulos, dos puntos ahí. Los dos parados. Vamos a jugar con dos o uno abajo. Ala, fíjate, que eso. Bájate, hace lo mismo, Ala. Ala, dale, por ahí. Vale, dale, por ahí. Dale, dale, choc. Arrimán, dale, se me llega, muchachos. Ala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Date vuelta, Matías! ¡Date vuelta! ¡Ahí nos va! ¡Ahí nos va! ¡Bajala, bajala! ¡Bajala! ¡Bajá y jugamos, viejo! ¡Arrimate que no llega, Matías! ¡Matías, arrimate! ¡Ahí va, papu! ¡Paramos y tocamos! ¡Paramos y tocamos! ¡Paramos y tocamos! ¡Paramos y tocamos, papu! ¡Está el bauti al costado! ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¡Gracias, Mercado! ¡Date, Nacho! ¡Vale, Nacho! ¡No te quedé! ¡Nacho, no pasa! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Va, buscála! ¡Va, buscála! ¡Vale! ¡Va el medio! ¡Dale! ¡Bajá! ¡Bajá la abriano! ¡Vale, Nacho! ¡Arrimate! ¡Antiá! ¡Bauti! ¡Eh! ¡Abrátela! ¡Abrací! ¡Dale! ¡Vamos a marcar! ¡Salti de abajo! ¡Mapu! ¡Va bien, Papi! ¡Va, ¿verdad? ¡Va bien! ¡Va, a ver! ¡Dale, Matías! ¡Conseguirá abajo, Teví! ¡Abrí, Papu! ¡Vení, Nacho! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Data! ¡Vamos, Dabri! ¡Dale, dale! ¡Dale, llave! ¡Dale, llave! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Dale! ¡Vamos, Marcá! ¡Vamos, Marcá! ¡Vaya! 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 ¡Vaya, Nacho! ¡Llegás hasta acá! ¡A mitad, por lo menos! ¡Ven! 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 ¡Yona! ¡Salisera! ¡Ven! 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 ¡Apen! ¡Marcamos! ¡Ven, Nacho! ¡Ven, Nacho! ¡Han quitado el piso! ¡Ven! ¡Ahora! ¡Ven! ¡Ahora! ¡Arriba, arriba! ¡Abra, abrís, Papu! ¡Vale, medio! ¡Medio, vale! ¡Atrase! ¡Dejase! ¡Nata! ¡Nata! ¡Vale, Zona! ¡Aps! ¡Arrimate! ¡Arrímense! ¡Da la vuelta! ¡Muy buena, Nacho! ¡Ahí va, Nacho! ¡Vamos, Dale! ¡Ecerrado! ¡Vamos! dale Comana dale Comana arrivate arrivate vale bien 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 vale vale ¡Dale, dale! ¡Dale! ¿Está bien? ¡A los medios, bueno! ¡Abrí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Abrace! 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 ¡Ahí está el Vale! ¡Ahí está el Vale! ¡Nacho! ¡Traga! ¡Traga con la cabeza! ¡Que caiga nomás! ¡Abracipate vos! ¡No te quedes parado! ¡Entrá! ¡Vení de acá! ¡No te vayas dentro! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Carri Boliana! ¡Date vuelta, Vale! ¡Date vuelta, Vale! ¡Abrí, emí! ¡Abrí, emí! ¡Abrí, emí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Muy buena! ¡Vamos, vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Así, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Está bien, vale! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Carri! ¡Bacale! ¡Bien, vale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Está bien, Nat! ¡Bien, dale! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Está bien! ¡Dentro! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Está el compañero al lado! ¡Matía! ¡Vale! ¡Arrime, ese! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, viejo! ¡Arrime, ese! ¡Ahí está! ¡Date vuelta! ¡Arrimaste, Matía! ¡Arrimaste, Matía! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Bien! ¡Nata! ¡Vale! ¡Jajaja! ¡Nata! ¡Vamos, jugá! ¡Estamos solos! ¡Vale! 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 ¡Los que están poniendo partidazo! Dale! ¡Al menos! ¡Ahí no va! ¡Al menos! Ahí va, ahí va, ahí va, dale con puertas. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien.